Este segundo video del día o tercero, no me acuerdo bien Estamos en lo que era la antigua estación Tigre C Esta era la estación Tigre del ferrocarril central argentino Podemos ver que acá hoy todo es estación fluvial Podemos ver acá recuerdos del Tigre Acá, donde dice acá el cartel Gracias por no pisar el césped Estaban las vías De hecho, no sé si allá se quedará algún resto de rieles Allá apenas se nota un resto de rieles Esto, acá eran los andenes de la antigua estación Tigre C Que después se modificó por la actual estación Tigre Nueva Más para allá la estación Delta del tren de la costa o Tigre R Y bueno, este es un panorama de la estación fluvial Vamos caminando Vamos para el lado de las vías, Martín Vamos a ver, Chiu Pensar que vos acá llegabas con el fierrazo Sí, sí, en la década de los 80 Yo llegaba acá, llegaba con mi vieja, llegaba con mis tías Iba a visitar, en vez de ir por el lado de la avenida Rocha La iba a visitar del otro lado del río a unas 10 cuadras Pero pensar que acá en esta misma vía, llegaron los tollivas Sí, la verdad que sí Llegaron los tollivas Y bueno, ahora vamos a aprovechar para hacer un vistazo El único pedazo de vías que queda Y acá adentro donde está la boletería de la estación fluvial Calculo que sería la boletería del ferrocarril Mitre Y bueno gente, un saludo de acá de la estación Tigre C